Eh, así nomás Que delicadeza Esa delicadeza suya lleva Bien delicada Aquí que le trajo unos mangos a la Ángela Y tiene un pelo negro Y de la Ángela Porque la Ángela aquí estaba Y el pelo de la Ángela es rojo Y el pelo de la Ángela es rojo Ajá, y aquí también ya está rojo Fue una de pelo Busquenme a la Ángela por favor Que esto lo tenemos que regalar Tráigaselo, tráigaselo, no le vaya a botar el pelo Bichos, me llega un gran olor a ganas Le habrá apagado el boli Aquella cocina No estará encendida, es sin juego Porque yo no voy a armar un cosquete Vaya entonces Ángela Ángela Listo ya Creo que está en el baño Me voy a quedar por acá Ángela Ángela Llorando está ¿Y eso que no sabe lo que le traemos a enseñar? Yo tengo la llave A ver Y la llave vamos pelada Mejor, mejor No, vista, vista Ya abrió Tenemos que hablar Sentate aquí Sentate aquí Ay, no fíjense Sentate Vaya Nosotros Pues iba allí Este, entre las cosas Urguneamos Sus cosas No teníamos que hacerlo Pero pues sí Yo estaba buscando algo ¿El qué? Algo de comer Y Alguien le trajo unos mangos A usted Que fue aquí Y dijo No creo que yo se amé Que yo lo escuché Que le dijo Que él los había cortado No se los cortó alguien más Entonces No los cortó él Bien Él los cortó Entonces Entonces En esa bolsa Venía algo Comprometedor ¿Y qué? ¿Cuánto? Que lo dejó ahí ¿Y qué? ¿Y usted no sabe Dónde fue cortar los mangos? No, usted Por rato Lo trato de usted Sí, es que por rato Porque yo a ella Lo trato de usted Entonces nos confundimos A ver Bueno, prosiga Ivana No sé No sé Solo te dijo Que iba a ir a cortar Los mangos ¿Él vino algo tardecito? Ajá Sí, yo no sé Pero yo escuché Me da una afición Aquí man que me asustaron En serio Me agarró una falotadera Yo no sé Pero yo vi que le dijo Al ángel a Kike ¿Y por qué no vino más antes? Le dijo Si me había dicho Que iba a venir más temprano Son bobas Me asustaron Escuchá pues Y el ángel a le dijo ¿Y por qué no vino antes? Yo pensé Que iba a venir más Más temprano Y le dijo Y ahí fue donde le dijo Kike No es que yo corté los mangos Por eso me tardé Es que yo le dije Y hasta ahorita Ahorita vení No he ido allá Allá andalo pincho Sí me dio Y yo le llamé Allá abajo Al de aventuras Y dicen que Kike No había llegado allí Se lo enseñó ya Pero eso fue Ay apúrele Un pelo con mango Ah no como es Así Un pelo con mango Vaya mira Ángela Encontramos Encontramos Mira pues Encontramos Encontramos ese pelo En ese La Johanna iba a agarrar mango Y sacó ese Mira Mira el tuyo Lo andas liso Que la peseta Lo voy a examinar Me mata a examinar El tuyo Lo andas Tu pelo lo andas liso Otra Tu pelo está rojo El otro Tu pelo está rojo Ese pelo es Como negro ¿Se ve? Quiero ver Mi delgada la hebra Y está Un pelo grueso Ajá Mira Este es el que venía En el mango Y este es el tuyo Muy gruesa la hebra Y ese otro Está colochón Ajá Y es el más delgado De la hebra Y es la hebra De esta Es gruesa Es gruesa ¿Quién lo hace Dicita Ajá Y es como Marillento ¿Qué? Rojo Jamás creí Que le puedes hacer Esto a la Ángela Pero la Roxana Estaba aquí Oígame La Roxana Estaba aquí Kike acaba de llegar Y traía esos mangos Y en esos mangos Venía maniados de pelo Y ya buscaron Porque han de haber más Espérame Te voy a decir No Tal vez ese le quedó Como enredado En la camisa O en el brazo Esta es una mujer Peri larga Delgada Los ojos son cafés Y anda las muñas rojas Y él siempre le gusta La mujer como cafés Y anda las muñas rojas ¿Qué onda las muñas rojas? Pero no hay de quién Gente como Seguí por la Algo que se está queriendo De la consejera Algo que algo me está queriendo De la consejera Se está dando señas No La neta Que habla Ahorita me cayó Algo sabe Y por eso La está describiendo Que vamos a hablar seriamente Ya voy a hablar seriamente Yo con la Roxana La neta Vos captala Eso va a ser fuera de cámara ¿Ya les hablan? Sí Y tiene veinticinco años Más joven que yo Y es chévere Y no es prisa Yo estoy prisa Melita No me han dedicado a ofender No te voy a irme Pero mire Me cuenta que yo Robé En una mujería Con ranza Yo quiero buscar La Johanna Yo solo vi que Metía la mano Yo quiero los mangos Vaya gracias Y no puedo bajar Del palo de la dueña Y la dueña Es en San Juan A ver a dónde Desde cuándo A dónde hay palos de mango No, hasta Roxana Algo me está diciendo Es que te dijo Es lo que me está diciendo Pues Todavía Se hizo la ferretería Y un palo de mango Todavía Pero no hay mujeres ahí No hago Te estoy diciendo Pero no hay mujeres ahí Son de 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 broma De broma Ya se convirtió En algo serio Es una advertencia Es una advertencia Yo solo le he de escribir Pero la cara No mucho Me la vi Solo color de hoja Ah, no Ya se está retractando Yo sé que vos Le has visto la cara No, no le hice la cara Pero le hice el color de piel Me guié por el pelo A buscar mujeres cheles Hay para abajo Tiene células madre Ah Ese pelo Tiene células madre Es mamá No Va a ser mamá Eh, yo mamá Picha Que yo Se va a ser Ahora que no No supera ¿Y qué es cheles? Es cheles Yo estoy prieta Una Las piruitas son muy lindas Otra que Hasta los ojos Tengo requemados ya O era en sarco Pero se te requemaron Más en la Sí, a mí me he requemado Los ojos No, yo solo Las nalgas Tengo chelitas Quiero ver Quiero ver Y las chiches Quiero ver Chiches, las nalgas Y otras cosas ¿Ah? Me dais una cremina La tía termo Es el creminito Esto lo voy a arreglar Con Quique Cuando él venga Vos sos un chacalaca Ahí lo vamos a dejar Pero pronto Van a haber señales ¿De qué? ¿De quién? Divorcio ¿De qué? Lo te va a dar Cuenta Yo voy a hablar Seriamente Con Quique Y pronto Ustedes Ustedes Suscriptores Van a haber señales Cuenta Fíjalo Pendiente Mamá Ahí Pendiente Pendiente Porque Porque la Pobrecita No dejes Dejes Para que se exprese Está bien Está bien Cortillazo En la Gabriela No pero Más después Porque ahorita Ya estoy Ya la Roxana Ya me dejó Como Porque no había Más Y le preguntaba Pues No Llamar Y preguntarle ¿Dónde vamos a cortar Los mangos? A ver ¿Qué te dice? Estaban en terreno ajeno O estaban en el río Preguntarle No es que Es que personalmente ¿De qué? ¿Dónde puse a cortar Los mangos? Y mirá Que mujeres Y ahorita ¿Qué me vas a decir Si los hombres así son? Pero mira Te puede decir Desde Antonio Me lo trae Ponerlo en alta voz Aquí son bastante gente Que somos expertas En las mentiras De los hombres Vamos Llamarle No tenga No El niño ¿Vos solo lo vas a sacar adelante? No Si yo lo vas a sacar adelante En la cara de temiente En la cara de temiente Ella les cree No saben Ah ¿Qué es? La chelita ¿De qué? Buña roja No tengo 25 años Y la Roxana dijo Que no era de aquí Quiero ver Tengo el chelé No tiene el pelo Mi pelo es negro 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 Dijo la puta Pero uno era café Era negro El pelo Pero No Pero no Es que la Roxana Ya dijo Que es del lado Del cebillo La neta Angelo Pero pues Bueno Nos lamentamos Vos sabrás que hacer Nosotros teníamos que contar Porque la Giovanna Zampó la mano ahí En esa bolsa Con mango Pero ya van a ver señales De todo esto Y sacó ese mango ahí Con pelos Sí Porque esta mujer Ya me dejó picar Yo solo no Sabe cosas ¿Sabes? Tú sabes una cosa Que yo no sé Ella es típica Ella es típica Ella es típica ¿Qué es típica? ¿Qué es típica? Nelly ¿Por qué me dices? ¿No voló usted? Nelly ¿Por qué me dices? Contanos que sabes Todos sabemos Todos sabemos Quiero estar solterona Les digo ¿Quieres estar solteras? ¡No! No, no, les digo Bien, bien, bien Decir Que no quieren No, yo no lo quiero Bien, bien, bien Quiste soltera Yo que no digas quiero La crianza La crianza Está soltada De moda Pichos que relajó En verdad A ver, ella sabe No creo que se soltea No La criptima Ay, yo tengo tres Por falta de una Mentira No Es una de nosotras Yo estaba cantando No, yo estaba cantando No, yo no Hasta rosada Yo estaba cantando de like Vaya entonces vamos a volver En el siguiente video Ay no no me pregunté nada Bien preguntado En el otro video En el otro video Volvemos